Este puente festivo, el corregimiento de la Fortuna, se viste de fiesta como lo anuncian los organizadores de las actividades programadas. Bueno, yo hago la invitación a las ferias y fiestas de la Fortuna, las cuales se van a hacer este sábado y domingo 29 y 30 de junio. ¿Tiene el reinado? Claro, tenemos el acompañamiento del reinado Ecofortuna y diversas actividades en estas ferias y fiestas. Nos acompañan dos candidatas, ¿quiénes son ellas? Claro, tenemos a Valentina y a Sofía, tenemos la ganadora del año 2022 y ganadora del año 2023. ¿La invitación entonces? A que nos acompañen este 29 y 30 de junio en las ferias y fiestas de la Fortuna, a compartir con diversas actividades culturales, sociales, muestras gastronómicas, mucho deporte y artistas nacionales y locales. ¿Cómo cuáles? Tenemos artistas nacionales, tenemos a Karin León, ganador de Yo Me Llamo, tenemos a Junior Santiago y algunas orquestas y presentaciones acá de nuestra Barranca de Armeja. La reina de 2022 se extiende la invitación a propios y visitantes. Los invitamos a cada uno de ustedes para que por favor se acerquen a nuestro corregimiento de la Fortuna este 29 y 30, a que participen de las diversas actividades que tenemos a realizarse, que es nuestro reinado Ecofortuna, los diferentes concursos y demás, y que pues obviamente vean a nuestros artistas principales, que es Karin León, el de Yo Me Llamo. Lo propio hace la reina actual de estas festividades de la Fortuna. Los invito este 29 y 30 a las ferias y fiestas del corregimiento de la Fortuna, también a que hagan parte y se incorporen a las presentaciones de las candidatas al reinado Ecofortuna 2024. ¿Cuál va a ser tu participación en todo este evento? El acompañamiento mío y la entrega de mi corona. La cita de este puente festivo es en el corregimiento de la Fortuna para gozar de todos los atractivos de la misma. ¡Gracias!